Lo que sí he observado, yo no, gracias a Dios siempre lo he hecho en andaluz, pero lo que sí he observado es que hay una especie de clan castellano, por llamarlo de alguna manera, muy centralizado, sobre todo en Madrid, que hace que los catalanes, por supuesto, se enmeren terriblemente en perder el acento catalán, que es desde luego muy fuerte y se nota mucho al oído, que hace que asturianos y santanderinos, montañeses, gallegos, intenten también por todos los medios perder el tono, sobre todo el tono, y que sin embargo a ellos les parezca muy bien y les suene maravillosamente García Lorcan castellano. Y yo digo, pues anda, que si Federico levantara la cabeza, a él le resultarían físnos todos estos que están aquí hablando así, y a él le resultaría maravilloso, como hablamos nosotros, que ya se sabe que en el andaluz hay multitud de hablas, porque no hablan lo mismo los granahinos que los almerienses, que los cordobeses, que los gaditanos. Los gaditanos malagueños, sevillanos o elbanos quizás tengamos un poquito de más unidad, un poquito de más, la XE quizás gaditana sea muy fuerte, pero es bueno, es que es negar, negar las propias raíces. Entonces yo, no es que me esmere expresamente en hablar andaluz, no, yo simplemente, yo es que hablo lo mismo, la función que en mi casa, esperando hacer la función o la película o lo que fuera, que a mí me hubiera por lo menos compensado un poco. Pero también yo hablo muy fácilmente, porque no me ha hecho falta. Entonces yo tengo amigas que han sido actrices, o son actrices, mejor dicho, tienen hijos, y claro, pasa que a sus hijos adelante mejor una mala función que está despachando copas en un bar. No lo sé, yo desde luego me cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho trabajo hacer malas funciones, pero no puedo hablar, no puedo hablar con seguridad, no puedo hablar con seguridad porque es que he tenido la espalda guarda siempre, y eso es, eso hay que saberlo, y hay que vivirlo. No, probablemente en el sentido de hacer algo que me repugne, desde el punto de vista caracteriológico, no me refiero al punto de vista moral, ni mucho menos, no lo haría, no lo haría. Que fuera en contra de mis principios como actriz, eso no lo haría yo por nada del mundo. Es decir, yo no me vendería a eso, porque eso, claro, generalmente se suele hacer por dinero. ¡Cualquiera! ¡Gracias!